El verano se encuentra en su punto culmine, sin embargo, las altas temperaturas se siguen sintiendo a lo largo del mes de marzo. Valeria Macha llegó a Mar del Plata junto a su esposo Alejandro Gravier para disfrutar de la playa luego de 26 años sin viajar a la feliz. Desde su cuenta de Instagram la modelo compartió varias imágenes paseando y se aprecia el outfit que eligió para soportar el extremo calor que se siente a lo largo del país. Se trata de un vestido boco de largo maxi, estampado de flores y Valeria Macha lo complementó con una cartera marrón y sandalias del mismo color. Finalmente, para cubrirse del sol lució unos anteojos de sol con detalles de extras en cada patilla. Valeria Macha compartió un lindo recuerdo en sus redes. Volver después de 26 años después de 26 años sin pisar la ciudad marplatense, Valeria Macha y su marido Alejandro Gravier, decidieron volver a la feliz a disfrutar de la temporada de verano que aún continúa y más fuerte que nunca. La modelo de 51 años compartió en sus redes sociales un carrete de fotos del paisaje y de algunos lugares emblemáticos y un recuerdo nostálgico de la modelo con Mar del Plata. Volver después de 26 años y encontrar tu huella. ¡Qué linda está Mar del Plata! escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que revelan las huellas y firma de las manos en el suelo. Algo similar al pase de la fama en Hollywood. Valeria dejó su huella por la feliz en el verano de 1997, en pleno auge de su carrera como la modelo. DM ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!